¿Llevas un agujero? ¡La madre que lo parió! Se le ha caído otra ¡Qué bueno! ¿Dónde nos acaba? ¡Qué bueno, mi friend! ¡Qué bueno! ¡Cuántas quedan sin los dos euros! ¿De qué bueno, qué bueno! Je me quedé con la cerradita ... ... ... ... ... ... ... Estaba recogliendo mi cazzo de venir un colpo Oh cazzo No No Veni vedevo Si 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 Feliz Si 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 ri Si 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 101 no ¡Aaaaaaaaaaaaaah! ¡Uff, esta es la primera vez! ¡Aaagh! ¡Fijaos, fijaos! ¡Fijaos, fijaos, fijaos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no